Cuando se trata de hacer preparaciones que podamos comer al aire libre, que sean fáciles, que tengamos que prescindir de una mesa entera armada o de un plato con cubiertos, qué mejor que un rico sándwich. Y es por eso que vamos a hacer un sándwich de pavo con el pavo que nos sobró. Vamos a hacer un chutney de tomates con queso camembert, rúcula, delicioso. Ingredientes entonces para este sándwich, pan baguette, pavo desmenuzado asado, rúcula, sal, pimienta, queso brie o camembert, aceite de oliva y para el chutney, tomates cherry, azúcar, vinagre de vino blanco, mantequilla, cebolla y pimienta. Lo primero que vamos a hacer es el chutney de tomate. Chutney es esta preparación típica inglesa que es una suerte de mermelada que también se puede servir tibia o fría, perfecta para combinar carnes asadas, es deliciosa, se puede hacer con lo que tú quieras y es perfecta también para poder conservar los sabores de la estación, en este caso de los tomates. Puedes hacer chutney de duraznos, de mango, de la fruta que tú quieras conservar y perfectamente la puedes guardar y así rescatar los sabores de la estación cuando tú quieras. En este caso la vamos a combinar con el pavo en un sándwich, pero también es exquisito un chutney con un queso, con lo que tú quieras. Voy a partir picando una cebolla y agrego entonces una cucharada de mantequilla. Vamos a dejar que se derrita, vamos a agregar la cebolla. Ya se empieza a dorar, a tomar ese tono caramelo, mis cebollas, voy a agregar los tomates cortados. En este caso estoy ocupando una pimienta que es también conocida como la pimienta dulce, es la pimienta de Jamaica. Es una pimienta más suave que va a funcionar perfecto con este chutney de tomate. Si no la encuentras, ocupas la tradicional. Pero sin duda que esta le da todo un toque a nuestra receta. Mientras se cocinan, toman temperatura nuestros tomates. Antes de agregarle el azúcar, voy a empezar a cortar el pavo. Agregamos el azúcar a nuestro chutney de tomates. Recuerden que es esta suerte de mermelada salada que se ocupa para las carnes asadas. Agregamos el vinagre y vamos a dejar que se cocine alrededor de 20-25 minutos. Hasta que se afirme y que tenga esta consistencia característica como una mermelada. Llegó el momento más delicioso de esta receta porque vamos a armar este sándwich. Para eso tengo acá un pan baguette que partí por la mitad. Voy a agregarle, por supuesto que una camita de oliva en ambos lados. Aprovecho de alinear un poco la rúcula. Esto es opcional, como tú prefieras. Yo le voy a poner un poco de oliva y un poco de balsámico. Sal gruesa. Y así voy a armar mi sándwich. Tenemos el pavo desmenuzado. Yo estoy ocupando pavo. Tú puedes ocupar la carne que quieras. Y veas la carne que te sobró de ese asado. Puede ser un pollo, lo que tú prefieras. Yo acá tengo este pavo. Ahora voy a ponerle el chutney que está recién hecho. Generalmente se come frío, lo puedes guardar en el refrigerador. Yo lo tengo tibio, le va a dar una temperatura exquisita a este sándwich. ¡Gracias! ¡Gracias! Y antes de cortar y, por supuesto, probar nuestro sándwich, les quiero mostrar cómo lo vamos a presentar. Porque si se fijan, estas cajitas las hicimos con las cajas de leche que no utilizamos. Y esto también aprovechamos de reciclar. Simplemente las cortamos, las pintamos. Tenemos nuestros perfectos contenedores para sándwich o para lo que tú quieras. Tenemos una linda servilleta. La vamos a poner acá adentro. Y así tenemos nuestro porta-sándwich perfecto con nuestra servilleta. Y podemos circular y pasear y así aprovechar en el aire libre, en la naturaleza, en un picnic, sin perdernos absolutamente de nada. Pero ahora yo no me quiero perder de esto porque vamos a cortar nuestro sándwich. Lo voy a tapar. Para el chutney, dorar la cebolla con oliva y mantequilla. Agregar los tomates picados y cocinar. Luego incorporamos el azúcar, la pimienta y el vinagre. Cocinamos a fuego medio durante 20 minutos. Aparte, picamos el pavo cocido. Armar el sándwich cortando un pan baguette. Ponemos oliva en ambas tapas. Luego el pavo, el chutney de tomate, el queso laminado y la rúcula. Tapamos y servimos.